El día de hoy hemos cambiado de planes Vamos a ir a Greenham, Massachusetts Estamos en Franklin Vamos a ir a la pista Allá están los demás amigos Aquí va Vinicio Y Coca Vamos en Franklin, Greenham Viva la poderosa Vamos a ir a la pista 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 No, no, no. No, no, no.